Oye, quiero hablar, es tiempo de aclarar Sé que fallé mala mía, dijiste que ya, que ya no iba a luchar Por lo nuestro, por lo nuestro Ya estuve con ella, no te hablaré mentiras Sé que me arrepentiré por toda la vida Por favor no llores, por favor ya no sigas Haré lo que sea pa' que entiendas Que lo siento amor, un error cometí Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fuistear, ensiegarme así Seremos ese capítulo Que lo siento amor, un error cometí Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fuistear, ensiegarme así Seremos ese capítulo Que tú pido fuistear, ensiegarme así Yo estuve con ella, no te hablaré mentiras Sé que me arrepentiré por toda la vida Por favor no llores, por favor ya no sigas Haré lo que sea pa' que entiendas Que lo siento amor, un error cometí Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fuistear, ensiegarme así Seremos ese capítulo Que lo siento amor, un error cometí Querer llenar lo que te toca a ti Que tú pido fuistear, ensiegarme así Que tú pido fuistear, ensiegarme así Seremos ese capítulo Seremos ese capítulo